No puedo controlar el mundo 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 No puedo olvidar que soy un hombre No puedo olvidar la dirección No puedo ir a esta canción ¿Cuál es mi habitación? Espera y algo que no puede Y es para tu corazón Espera y algo que no puede Y es para tu corazón Sos son, son son no me Ahí se va, se va Alibaba Pero que estamos los cuarenta Tenemos un botín, hablamos un vestir Con melodías a la venta Ahí se va, se va Alibaba Pero que estamos los cuarenta Tenemos un botín, hablamos un vestir Con melodías a la venta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!